... Eso se verá en los juegos después. Nosotros queríamos jugar en el primero o segundo lugar para tener esa semana de recuperación, para seguir trabajando, porque hay cosas que siempre se tienen que repasar, repetir. En la última distancia del campeonato se jugó mucho entre semana, entonces era solo partido. Y nosotros, bueno, al estar segundo, ya sabíamos que teníamos esa semana y la planificación hacía de primeros días de recuperación y después intensificar los entrenamientos para llegar con ritmo a la fase final. Después, en esta distancia, con planteles tan maduros como los que hay en juego, ya se sabe lo que se va a jugar y que desde el primer minuto del primer partido no se puede regalar más. Hemos tenido la posibilidad de recuperar jugadores la semana pasada, que estaban un poquito ahí cargaditos de lo que fue el torneo, pero ya por suerte estamos todos en orden y con la mentalidad de que en estos dos juegos tenemos que pasar para llegar a la final.